Buenas noches rockers, ¿Cómo estamos? Encontramos aquí otra vez en una rock entrevista. El día de hoy nos van a visitar desde Santa Mago, desde Zapopan, Jalisco. ¿Cómo estás, Vampire? ¿Cómo estás, Rock School? Vampire, ¿Qué demonios estás haciendo? Mira, quiero que escuches este hermoso sonido, mira, nada más. Chécate nada más. Mientras no te truenes. Ah, qué chulada. Qué maravilla. Rock School, ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están, carnalés? ¿Cómo están? Mi Rock School, ¿Qué cuentas? Nada, ya listísimos para comenzar. Tenemos ya dos entrevistas de lujo en liga. Entonces, esta se va a poner bastante buena, muchachos. Esto va a estar heavy, chinga. Muy fan, muy fan de esta banda, ¿No? Este, mi querido Rock School. Sí, la verdad es que son un metal de bastante alta calidad. Tiene un poquito de todo. Son súper potentes, tiene unos riffs impresionantes, tiene unos ritmos latinos. Es complicado definir qué tipo de metal sería. Quizás sería una especie de metal hardcore latino, diría yo. Ellos, ellos lo definen como latín hardcore. Vamos a ver qué nos pueden platicar de eso, ¿No? Está interesante también. Qué bueno que escondes tus cachetes detrás de tu máscara, me da gusto, cabrón. No, espérate, pero es que ¿Sabes qué? Que ya las, ya los vendajes, güey, como que se hincharon, güey. Ya están expandiendo, se están expandiendo. Se están expandiendo solitos, güey, no creas que estoy cachetón, güey, es, es el vendaje. No, no, no me pongas, no me pongas esas palabras en mi boca, güey. Te voy a poner, pero unos pinches putazos, güey, ¿Cómo ves? Ahorita con mis carnales de del barrio te vamos a caer, cabrón. ¿Cómo ves? Por ahí topen el, el video, por favor, de a toda madre, que es un pinche rolon, no, 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 y ahí cuando los ven caminar por, por esas calles que según yo es Guatemala, van, van a ver si se atreven a decirle algo, cabrones. No, ni madres. No, ni madres, güey. Oiga, pues, ¿Cómo ven? Nos vamos lanzando, este, a echar un traguito, a decir saludos, ¿Qué pedo? Pues ya, ¿No? Saludcita, ¿No? Pues vámonos, vámonos como, como pinche, como pinche pedo, a este desmadre, con estos cabrones. Venga, salud, dale, dale, salud. Salud. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya después podrán escuchar la canción a toda madre y les damos la bienvenida. Aquí está el Mexa y el Charro, cantante y guitarra del barrio. Nada más y nada menos, cabrones. ¿Qué traen, cabrones? ¿Cómo andan? Bien, aquí estamos. ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Ya traen un trago o qué? Un pulquecito, carnal. Un pulquecito, ¿no? La pinche babita. Parrito de tonelada, papá. Eso, carajo. Eso es todo, papá. Aquí estamos echando sangría. Ya hay sangría, papá. Ya salió sin máscara. Son nomadas. Puta madre, mano. Ya le dio la madre al animato. Sí, carajo. Oye, mijo. Mamadas, hijo. Pero bueno, ya quisimos ganar. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por estar por acá, carnales. Es un verdadero honor tenerlos acá. Aparte, nosotros somos fans y muchísima de la gente que nos sigue. También son fans del barrio. Una verdadera bandototota. Entonces, comenzamos por literal, por el principio. Cuéntenos cómo se forma del barrio. Pues fíjate, del barrio fue acá a causa de un pequeño, acá como sueño, ¿verdad, cabrón? De aquí mismo, del barrio de Santa Mago, pues varios de nosotros. Digo, pues aquí somos oriundos de Santa Margarita, Zapopo, en Jalisco, México. Aquí empezó todo el business. Y empezó en un cotorreo, ¿no? Cada quien teníamos bandas diferentes. Y al final nos veíamos como en shows y en cotorreos, así en toquines. Pues ya te la sabes, ¿no? En la cochera. Pero cada vez nos hubo ya si pues íbamos nosotros. Pero no había como una cercanía muy machín. Pues de hecho, hasta llegamos a ser un poco medio rivales, ¿no? Ahí de barrios. De que de repente en los putazos ahí andábamos unos para un lado y otros para otro. Y la chingada. Simón. Y ya pues la música fue lo que nos unió, pues, ¿no? Al fin de cuentas, pues entre algunos surgió la idea de hacer una banda de puros integrantes de aquí, ¿no? Del barrio. Y entre el gallero, el patrón. En aquel tiempo, el otro bataco, pues, ¿no? Y así fue como se juntaron todos, cabrón. Se empezó y... Y pues empezamos haciendo música. Bueno, la música nos juntó, pues. Y empezamos haciendo música, pues, como queriendo expresar el sentir, el pensar y la manera de expresarse también, ¿no? Del pedo coloquial, del pedo del barrio, pues, de cualquier esquina, de así como hablan ustedes, que el albur, ya se la saben, pues, como es, pues, ¿no? La neta, la populacha, pues, en México, que pues somos mayoría, papá. La neta. Es todo, es todo, chingazo. A huevo. A huevo, sí. Así es, cabrones. Oye, este... Ahorita que estabas comentando eso de que eran hasta cierto momento llegaron a ser rivales y todo el pinche pedo. Así que llegaron a dar calor, se trenzaron entre ustedes y después ya se pusieron a hacer metal, ¿o qué pedo, cabrón? Pues, fíjate que, né, pues, cuando estábamos morros, pues, en el pedo de las pandillas, ¿no? Ya te lo sabes, te juntas ahí con los güeyes de la esquina y, pues, ahí empiezan, ¿no? Pero así como entre nosotros, entre nosotros, así de frente, no hubo como raspones muy, muy densos, ¿no? De hecho, pues, desde morros nos conocemos. Y entre nosotros, que éramos como de pandillas diferentes, pues, había como un buen, como una buena vívera, ¿sabes? En el cotorreo ya de los putazos, pues, si era barrio contra barrio, pero nunca nos dimos como pasión, pues, nunca nos aventamos ni un borrileón ni nada, nomás eran así como altercados y ahí quedaba, pues. Pero ya después el pinche rock and roll nos unió, carnal. Oigan, pero si era así como que de repente, no, 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 esos güeyes no los toquen porque esos güeyes son los que rockean chingón. O sea, sí había así como que sí los distinguían a ustedes diciendo, esos güeyes son cabrones porque tocan metal, tocan rock. Pues es que en aquellos tiempos cada quien traía su desmadre, cada quien traía su banda. Entonces éramos los pinches, los pinches locos, ¿no? En un mundo de, en un mundo de cholos, éramos los pinches rockeros, cabrón. Imagínate lo que es eso, ¿no? Exacto, ¿cómo es eso? ¿Cómo les funciona a esos que tienen esta filosofía, cultura de los cholos? ¿Cómo es ser metalero ahí? Porque no es común, ¿no? No, pues fíjate que no, ¿eh? Bueno, es esa... Ah, ¿qué traes a mi Luis? Un saludo a mi canal, Luis. Saludos, Luisito. Diario anda bien fletado en todos lados y nos nunca digan, muere con él. Disculpe, con toda la banda, el güey apoya a Mechín. Saludos, Luis. Eso. Besos en el chupatruzas, hijo. Este. Saludos por eso, salud por eso. Eso merece un saludo, chingado. Saludos, mis puchas. Pero fíjate que en esa generación, yo creo que el push no me dejará mentir, pero en ese rato que andábamos ahí como en la pandilla de lo que a nosotros nos tocó de morros, ya era más, había más como el new metal y esos cotorros empezaron a pegar, ¿no? Ya estaba el Invisky, el Cypress Hill, donde ya todos coincidíamos. No, mi push, ¿o qué? Machín, machín. Tú sí, estamos hablando de la década, ¿no? De la década dorada, que ahora ya todos añoramos, ¿no? Cuando estaban... Se está convirtiendo en robot. Se está robotizando. Bueno, pues sí, fue una generación... Veloces, este... Y pues estaban en su prime, ¿no? Eh, pues sí, más o menos, ¿no? Bueno, sí, pues... Sí, prácticamente es, ¿no? La época dorada, la época dorada. Sí, sí, carnal. Entonces ahí ya había como una fusión entre... Pues el new metal y esa onda que ya entre rapcore y hardcore y ya te la sabes, ¿no? Empezó ahí a fluir y de ahí a nosotros que nos gustaba el cochinero, pues ahí... Ahí fluimos más o menos, carnal. Sí, de nuevo, sobre eso traes una pregunta, ¿no? Este, Vampire. Sí, fíjate que estaba leyendo... Eh, ya sabes, haciendo mi tarea. Sí, bueno. Y vi que... Bueno, ustedes son una mezcla de varios estilos. Ahí, pero que ustedes leí que se definían como Latin Core. ¿Ustedes creen que son precursores de ese Latin Core en México? Porque realmente... Escuchamos a veces que dead metal, que thrash metal, que si... El sinfónico, que si no sé qué. Chingo de mamadas, que al final todo es heavy metal, cabrón. Todo es metal. Todo es rock a huevo. Todo es rock a huevo. Pero si es muy interesante la propuesta que ustedes traen, digo, primero que nada, mexicanísimos a huevo, como debe de ser, metal nacional. Y segundo, mezclar ese tipo de ritmos latinos que son propios de... Bueno, no solamente de nuestro país, pero sí lo tenemos muy arraigado. Entonces, ¿pueden decir que ustedes son precursores de ese estilo, el Latin Core? Hijo de la chingada. No, cabrón. No, no, no. No es que sean los precursores de nada, cabrón. Yo creo que ese fue simple y sencillamente el accidente de la combinación de los estilos, ¿no? De cada quien de nosotros, de lo que a todos nos gustó. Y de lo que en ese momento, yo creo que como generación, así como hizo el push, como en esa... Precisamente en esa década, pues hubo como empezó la mezcolanza de muchas cosas, ¿no, cabrón? Entonces, la neta, pues te tenías... Cuando estabas culturando, te tenías que chutar de Ramón Ayala, a... por el gila. No, cabrón. Pues es que empezó la mezcolanza, pues, como de culturas. Y precisamente nos dio esa pinche libertad, ¿no? De poder cada quien meterle de lo que más le late o de lo que más a lo mejor a veces, como tú sientes, ¿no? Porque yo pienso que la música también es así, pues de repente hay música que te llega, música que te prende, y música que en él, pues, ¿no? Entonces, cuando... O sea, a uno les gustan las pinches cumbias, el bolero y otra cano, y otros que el norteño, que el death metal y... Bueno, a Rock School le gusta la pistola, ¿eh? A Rock School le gusta la pistola. ¡Qué pachó! ¡Qué pachó! No, no, pues, qué culero, la neta, la neta que yo decía, y ahorita no hay pedo, digo. Yo digo que está culero, no sé. Se respeta, mijo, se respeta, pero qué tendido, ¿eh? Qué tendido. Nunca mente, nunca mente. Vas a decepcionar a mis admiradoras, cabrón. Sí, no, pues, bien malote el vato da, y bien hotón. Menos 100 seguidores, ahorita ese güey. Sí, sí. Menos 100 seguidores. Sí, güey. Saludos desde Argentina. Saludos, Santiago Rivero. Saludos desde Argentina. Somos Carga Máxima, Radio TV Show semanal. Bien, saludos, che. Saludos a Santiago. Saludos hasta Argentina, carnal. Saludos hasta Argentina, carnal. Esa huevo. Chido todo el pibre loco. También el chingo de banda de allá que nos pide, ojalá pronto podamos estar por allá, carnal. Es chido, chido. Agarre verga. Ojalá. Mucho, mucho, mucho por Sudamérica, también los andan pidiendo, ¿no? Está chingón, está chingón la verdad. Otro saludo acá, cheques, EVH. Saludos, bandas de Grajales, Puebla. Saludos hasta la bella pueblita. Saludos, chiqués, ¿no? Una bella. Banda poblana, chinga, banda poblana. Eso, carajo. Bien chido, que se arma el desmadre por allá también, con los amigos poblanos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se han puesto? ¿Ya han venido a Puebla a tocar? Sí, carnal. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la banda poblana? Sí, 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 fíjate, qué chido, carnal. El último que tuvimos fue, no, pues ya hace rato, ¿no? Pero fue un festival también, no recuerdo muy bien cómo se llama, porque por lo general no va borracho, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, estuvo bien perro, carnal, hubo un chingo de gente y se armó el desmadre. No, hasta también se rompe bonito la gente de Puebla. Y luego, pues cuando hay festivales grandes, pues también se bajan para acá. Y no, ahí se armó el cagadero bonito, chido, chido, la banda de por allá. ¿Alguien de ustedes es de Puebla o qué? La banda de Puebla, resta. La madera esa que está en medio, bueno, el que chupapayor es de allá de Puebla. Este muchacho, este muchacho de acá es de Puebla. El vampiro, ¿verdad? Muy bueno. Está transmitiendo justo desde ahí. La poblana, chinga. Ahí se le encanta el camote, pero bueno, esa también es otra historia. Oye, espérate. Mi movidas, yo creo que es momento de que les hagas la pregunta de la casa, por favor. Vamos empezando a calentar el motor, ¿no? Claro que sí, cómo no. Mira, miren acá, mis queridos del barrio. Quiero una pregunta. Luego le esquivan, luego se hacen güeyes. Yo sé que ustedes son más directos, van a soltar. Van a soltar el pinche. Aquí va a salir sangre, cabrón. Aquí va a salir sangre, cabrón. Bueno, hasta que huele en fe. Suéltala, suéltala, es como va, es como va. Derecha la flecha, derecha la flecha. Esa es la pinche idea. En un pinche imaginario, porque ya ven que Facebook luego se pone mamón con sus políticas. De hecho, vengo saliendo de los separos de Facebook por estar comentando pentejadas. Y bueno, supongan que están en un pinche súper y tienen un pinche carrito del súper y enfrente tienen un personaje de la música que les cague en los huevos así cabrón y tienen la oportunidad de atropellarlo con el carrito del súper. Digo con el carrito del súper porque si no, puta, viene Facebook y nos quieren romper las pelotas y la chingada. ¿A qué personaje de la música atropellarían con el carrito del súper? Incluso le pueden aventar pentejada y media dentro del carrito. Sí, pues pueden llenarlo de garrafones, de lo que quieran. ¿A quién atropellarían? Sí, ven a un güey de ahí de... Por ejemplo, si va al pinche rock school ahí en la... O bueno, como el ejemplo que siempre ha estado Bad Bunny, por ejemplo, es el que va lidereando esto. Sí, es el que va ganando en atropellados. Está Bad Bunny llegas con el carrito del súper y chíngale, cabrón. Por culero, por puto, cabrón. ¿Quién sería para ustedes, muchachos? ¿Y por qué? Pues tú, charro, yo tengo como hasta un top 5 si quieres, pero a ver... Échalo, échalo, es que sí está cabrón. Échalo. Venga, venga. ¿Cómo va? Sin dudas, pues sí, al Bad Bunny y a toda esa perrada se lo dejas ir, güey. Pero si no, cabrón. Sí, si de ese pinche carrazo del súper que avientas con odio, patronarle los tendones, güey. Ah, güey. Sí, güey. Sí, carnal. Ya esa perrada, ya toda su perrada, sinceramente, ¿no? No más de ser güey. Chulo, chulo. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Échate otro, hombre, de una vez. Otro así, bien tendido, ahí, este... Puta madre. ¿Sabes quién ahorita anda que, este, de cagapalos? Este... Igual yo creo que sería toda la perrada estos güeyes que ahora se andan postulando pa' pinches diputaciones. Ah, no mames, cabrón. Ah, güey. No mames, güey. La neta, qué poca madre, La neta, qué poca madre, güey. Sí, tengan tantita madre, cabajo. Y... Parece cartelera de la feria de Texcoco, ¿no? Esos pinches se... Sí, no, 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 carajo, es que... Esto es importante, es importante, es una pinche burra, cabrón. Es una mamada, güey. Chile, güey. ¿Qué creen que somos esos cabrones? Hijos de su puta madre, malditos, güey. Que tomen... Pues es el concurso de popularidad, cabrón. No saben ni escribir, cabrón, y están compitiendo por un pinche puesto político, cabrón, y luego... Estamos para seguir mamando. No, no quieren que estemos en la pinche mierda, mano. Exactamente, carajo. Yo no sé quién sea Chilango aquí, pero... Aquí hasta está compitiendo Paquita, la del barrio, mi hijo. Y Blue Demon, güey. De acá... No, no, no. Déjame decirte, déjame decirte algo, algo así de que... Lo que sí hay que respetar de la señora Paquita, la del barrio, por mucha mierda que nos tire la pinche vieja culera. Pero hay que respetarle que es sincera, güey. Ella es sincera. Ella se entiende el pinche valor cívico, güey, de pararse en el pinche y puede decir, señores, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo los amo mucho, inútil. Para eso, señores. Es sincera, cabrón. Es sincera, güey, al chile, al chile. La señora dice, mi puta idea de que yo aquí, vengo por dinero. Vámonos. Salame, salame. Sí, carnal, ahí también te armas. No te alcanzan los carretos del súper, yo creo, güey, la letra, para dejar ir ahí un pinche minibus, un pinche carretos del súper, un minibus, güey, que chingue a su madre. No, lo peor es que si se los avientan, se lo van a acabar robando también los hijos de la chingada, los aventamos, los aventamos un barranco con todo el Bad Bunny, Maluma y Memo Ríos, Memo Ríos, la neta, mira, güey, yo nomás a Memo Ríos, des mi chance de aventarle un carrito a Memo Ríos, ese viejo me cae bien gordo, güey, neta, chido. Y más cuando se pone, ya ves que tiene un pinche rap, si lo has guachado o no. Sí. De donde dice, a estos pineses. Memo Ríos, dice aplausos, el que dice aplausos, porque nadie aplaude en su puta vida, güey, pero él pide aplausos, porque nadie aplaude, porque un chinguejo tiene la gracia de un perro elefante tragando cacahuates, güey. Qué huevo, ese güey sí. A ver, voy a decir que lo llevaron, te lo pegabas sin pedos. Un bocho, un bocho. Un bocho. Es que siempre lo de estar chingada. Sí, mijo, el legado de Hitler no es pendejo, carnal. No, mijo, ese señor. Exactamente. Oye, Mimexa, ese señor es que no era pendejo. No, no, Mimexa, yo quería preguntarte algo. Adelante, Mimexa, ahí cuando estás en los toquines acá ya bien prendido y de repente estás viendo que se está armando el slam. ¿Has visto algo así que digas verga, güey, ya se chingaron ese cabrón, lo voy a bajar a ayudar o de plano ni siquiera te das cuenta del pedo? No mames, todos los toquines desde el barrio. Eso. Ese es el efecto del barrio. Siempre se agarran a putazos, no sé por qué. Pero hay una así que digas no, ya valió verga este pedo. En todos y cada uno, carnal, neta. Estoy seguro que quien vaya a un toquine del barrio no me va a dejar mentir, pa. Principalmente yo he notado, tal vez para ser más específicos, como aventamos mi verdadera familia ahí como a tres cuartos del set, chingue su madre, güey, ahí sí está ya la violencia, cabrón. O sea, si hay alguien que trae pedo con alguien, se agarran de petexta esa rola para toparse ahí en el slam y se la rajan, güey. Eso, chingada. Sí, que al final se trae a ganar con un plan Iscali. Y aquí, seguro el charro también se acuerda, aquí en el de Iscali pasó eso, pero dos morras, güey, y se aventaron un señor tiro, señor tiro, señor tiro. Sí, güey, sí, se trenzaron como pitbulls las morras, ¿eh? Esa vez el que se bajó los güeyes allá atrás que no las podían ni separar, güey. Sí, güey, sí, ¿qué haces? Sí, güey, güey, es que los quería separar un bato, pero no. Un charro se te bajó a separarlas, Un batote, güey, un batote, güey, o sea, estaba gigante el bato, güey, a las dos morras, pero las morras estaban chidas, estaba bueno el gorileo, hasta eso, estaban dando chido, y pues el pinche gordo se metió ahí acá y nadie le hacía nada, güey, pero el vato ya estaba encima de las dos morras, entonces ya era una situación de peligro, güey, porque no las estaba golpeando ni nada, pero era un pinche gordo, güey, ahí, que no se quitaba, y ya me bajé, y le dije, güey, quítese a la verga, y ya se paró, y ya regañé a los demás, y le dije, pues quítenselo, si las morras están pegando, para que das, se enoja uno, que nada, que se huya más bien, estaba listo, está bien, más bien a gusto, todos en los putas, viendo los chingados, ahí va el perro gordo, metiche, pero bueno, es que, es que la neta, es que ustedes transmiten una pinche energía bien cabrona en el escenario, ya sea con la, o sea, con la música, con todo, güey, es algo que yo nunca me puedo explicar cuando voy a los conciertos, güey, de dónde saca tanta pinche energía la gente, pues de ustedes, güey, de ustedes, lo que reflejan, lo que tocan, güey, el sentimiento que le ponen, güey, no mames, güey, eso no se puede igualar nunca cabrón. Aquí Luis González, otra vez, diciendo que él se acuerda uno del Barzón, ¿ves? Ah, es que ese güey, ahí estaba, ese güey estaba, ahí estaba, ¿cómo pasó eso? Un mechón del pelo que va en la pista, ¿no? Ese güey, el Luis seguro, ahí estaba desde las 12 del día que empezó el toquín, estoy seguro, güey, ahí seguro estuvo el Luis, de 12 a las pinches 12, ¿eh? Pinteros, güey, así debería ser. Oye, que estamos hablando de los toquines, a ver, alguna anécdota que tengan ahí que quisieran borrar, que les haya, alguna cosa que les haya pasado en el pinche escenario, que dijeran, no mames, me la mameis, esta pendejada, o alguna cosa, algo que les haya pasado, que dijeran, no mames, esto lo quiero borrar de mi pinche vida, no mames, de este pedo. Pues borrar, borrar no, pero yo sí, yo me he caído dos veces, güey, dos veces, sí, una vez empezamos, empezaba el intro, luces, y en cuanto di el primer guitarrazo que brinco, cabrón, verga, güey, me fui de hocico, güey, no habíamos ni empezado, cabrón, apenas íbamos a entrar así con una pinche, pinche entrada bien violenta a la verga, para que todos les dieran ganas de despellejarse, cabrón, como un despedalado lugar, Simón, Simón, y verga, güey, de hocico, cabrón, y me vergüe un hombro, güey, ya nomás estaba así, como Chamin Correa, se parecía al de los Yonix, nada más en el banquito, y güey, con la de la cara, cabrón, ¿no? Como Chamin Correa desayunando, güey, sí, güey, y luego en Tijuana me caí del escenario, pero de arriba, no mames, sí, bueno, había unas escaleras, güey, era, no sé, que habrá sido como uno cincuenta de alto, y estaban las escaleras que eran, que eran montables, pues, no, se recorrían, entonces, pues, nos bajamos, ya acabamos de tocar todo bien, pero, ya la abandonó fotos, y pues, allá abajo, allá abajo, y ya nos bajamos, y es de cuenta que baja una morra delante de mí, güey, brinca, y yo nada más, yo cuando di el paso, vi que se mueve la escalera, cabrón, y pues, yo ya iba con el paso, y ya nada más le dice, ve, y no en el banquito, caí de panza en el banquito, o sea, no cae hasta abajo, pues, caí primero de panza en el banquito, y luego ya acá, con la guitarra, así, ay, y posee un vergasazo, güey, como una escena de Mario Bros, ¿no? Se te falló ahí el pinche brinco, Mario Bros, pero bien pendejo, canal, me vi, pero bueno, oigan, muchachos, ya son muchísimos años, ya desde el barrio, una banda ya, pues, literal, ya yo la considero, y de la parte histórica del metal, ya son, son obviamente reconocidos en cualquier cantidad de lugares, y sabemos que además, pues, en toda Latinoamérica, y bueno, en el mundo ustedes han estado en una gran cantidad de, bueno, una cantidad inmemorable de festivales, ¿no? Del tamaño de Don't Know Fest, un Metal Fest, etcétera. ¿Cómo llegan a eso? Es decir, ¿cómo pasan del proyecto de comenzar como banda, de reunirse a tocar, como contabas, en un garage, o ahí en una tocada del barrio? ¿Cómo pasas a estar en festivales con las mejores bandas del mundo, que te reconozcan, que se consoliden? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil les ha sido llegar a esos niveles, cabrón? Trabajo duro, no hay más. Es todo, carnal, es todo, mira. Trabajo duro y constante, pa, Simón. Y convicción, cabrón, yo creo que la neta son un chingo de ganas de hacer las cosas, cabrón. Eso, güey, o sea, yo de repente ahorita checo muchas bandas, cabrón, que apenas van a grabar hasta su primer rola, y desde antes de grabar la rola ya están pensando en chingo de pinches pedos, pues bien culeros, ¿no? Del baro, de que van a ganar y que van a vivir y que van a hacer y que van a coger y que, y pues la neta, la neta, no, 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 no se dedican a chambear, cabrón, nosotros lo que, te digo, obviamente, pues empezó como un pinche cotorreo, ¿no? Que quieres cosonar aquí más en el barrio, luego, pues ya más arriba y más arriba, pero lo que sí es de que siempre hemos, hemos soñado, pues siempre nos hemos visto o visualizado en, en, en un nivel chingón, cabrón, ¿no? En un pinche escenario, y es monstruoso así, hasta que tú metas unos pinches carros allá a brincar y va, ya, si mueras, o sea, con un pinche chobo de ese tamaño, cabrón, y lo hemos ido, y lo hemos ido como, como soñando o, o, escalando, alimentando, creo yo, ¿no? Porque, pues empiezas con tu banda, ¿no? Quieres hacer un disco, haces el disco, ¿qué vas a hacer con el disco? Allá tengo el disco, ¿ahora qué? Un video, ah, sí, bueno, a ver, un video, y vas a armar un video, cabrón, ya tengo un disco y un video, ¿ahora qué? No, pues ahora dónde lo paso, no, pues hay que meterlo acá, oye, oye, pues otro, ¿no? Hay que vender el disco, a ver, y si hacemos otro disco, y si hacemos otro video, y si vamos para, oye, hijo, ya quieren vivir de eso, pinches morros, mensos, ya se están peleando por a ver, quién es el que compone, quién es el que va a sumar más en el escenario, güey, sí, ya cuando cobremos, se sigue, luego se pelea por pura mamada, fíjate una cosa bien curiosa, carnal, mi carnal Elmexa, este güey, lo conocimos hace, ay, joder, a ver, ¿qué? ¿unos 12 años? ¿Push o qué? ¿más o menos? Más o menos, pero ya esos güey, o sea, los conocimos en Coahuila, cabrón, andábamos de tour, este güey con Nunca Digas Muere, nosotros con Del Barrio hace 12 años, en Coahuila, cabrón, y dime cuánto te pagaron por ese show, push. No, mames, si hablábamos de ese toquín, hablaríamos hasta de que tuvimos que chambear, decir, la caja de fusibles, porque valió verga, entonces, pues diría que, cuéntale, 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 échale, échale. Pues son cosas acá sobre la marcha, ¿no? O sea, es rock and roll, la neta es que se hiciste toda una, pues toda una travesía, güey, porque, o sea, tocaba del barrio, tocaba un Cadigas Muere, venían los Das Now Beach, venían con ellos, güey, o sea, o sea, ahí una buena tropilla, güey, ahí en el toquín, en San Pedro de los, ¿qué se llama ahí, güey? San Pedro, no me acuerdo qué hay en Coahuila, güey. San Pedro es una caliente, es una caliente, es una caliente. Leyendo el cloro, Pues yo nada más les platicaré así como, acá los de Highlight, que ya estaba el toquín ya, cuando, ¿no? Pum, pum, están las bandas locales de acá, y salías así, era pues como una especie de salón de fiestas, estaba bien en el spot, pero salías así como a fumar, o lo que fuera, salías, y dos pinches trocones acá, era tipo del infierno, mijo, allá afuera con unos sombrerudos, sin placas, y acá, nomás guachito, cuando el toquín, güey, ahí quién traba, quién salía, quién entraba, quién salía, y pues no mames, era imposible no darte cuenta, que ahí estaban afuera, ya nada más hacía cara como de que, ay, güey, yo ni los vi, y ya, no estoy en tu pedo. pues ya te tomaba fotos, porque nunca se fuese el artista, con nada. Quiero foto acá, foto acá, sí, güey, bueno, pero, lo chico es que, pues no se metieron con nadie, pues obvio, sí vibraba, güey, la neta, sí vibraba, pero no se da cuenta que salieron de la película, pues el toquín, tío, eran en un salón de fiestas, güey, y justo ya cuando seguía el turno de, no es cierto, cuando estaba tocando del barrio, si mal no recuerdo, pum, a la verga, los fusibles del toquín, güey, la caja de chiles, Simón, güey, y sí me acuerdo que estaba en la mitad del sete del barrio, y esa madre neta hasta humeaba bien cojero, y ahí vamos, güey, yo me acuerdo muy perfectamente de mi carnal del chapa, este Solín, el timbale del barrio, ese güey, ese güey es la verga, ahí chambeando con las manos, güey, la rifa, güey, con la herramienta, y el pedo, y me acuerdo de ese güey perfecto, güey, con una lucecita, y ahí cortando cable, y mandando por otros fusibles, como en cuarenta minutos que saca el pedo, como en cuarenta minutos sacó el pedo, y que siga el rock and roll, güey, eso chinga, y ese es parte de todo el pinche pedo, carnaleta, nos hemos topado con cosas, dale, dale mi movida, échale, pero no, ese punto es que es muy importante, que por ejemplo, le digan a las bandas, a los pinches carnalitos, que quieren empezar este desmadre, que no se imaginen que van a llegar ya a una pinche, a una habitación super cabrona, y Ferrari, y un chingo de viejas, la chingada, no, hay que talacharle al pinche principio, hay que chingarle, estar jalando los cablecitos, estar conectando, estar haciendo todo el pedo, para llegar a donde estén llegando ustedes, carnal, no mi chavo, si, y es como en la vida, pues carnal, o sea, la neta, te tienes que tragarlas bien amargas, wey, para que las dulces, lleguen, mijo, porque si no, pues como wey, no puedes, sin hacer tablas, sin hacer carreras, sin que nadie te conozca, sin arriesgarte, no puedes llegar a hacer nada, wey, no, la primer Tour Europa, nos lo pagamos nosotros, carnal, eso, un compa se fue para allá, gracias a los Kraken, también, que esos wey, ya andaban allá de aquel lado, y luego, pues el wey, que es manager de nosotros, se fue con esos wey, y pues ahí se va, la sinergia, pues de chamba, pues no, desde aquí, desde hacer un prescript, desde ya tener un video, chido, pues donde, donde también es parte de un chingo, de gente que se ha involucrado, cabrón, de sobremanera, pues no, porque la neta, siempre le hemos pensado que, la gente que se ha acercado a trabajar con nosotros, desde que no cobra lo que tiene, que cobrar, pues, es una pinche, una ayuda bien cabrona, bueno, este, desde, desde que esos weyes te ven, y te ofrecen su talento, su tiempo, y su pinche vida, cabrón, eso, eso, a huevo, tiene que tener algo bien perro, pero eso solo lo obtienes, con gente que está en un mismo, en un mismo núcleo, de, de, de ganas de hacer algo, ¿sabes? Y eso, y eso es, es, es tratar de, de hacerlo, cabrón, y llevarlo lo más, lo más chingón que lo puedas hacer, cabrón, porque entre más chingón lo vayas haciendo, eso te va a llevar a escenarios más chingones, a conocer gente más chingona, o bueno, no más chingona, sino más, más profesional, pues, o más, más enredada, con más sapiencia, cabrón, el hecho de que sepan más que los demás, para mí eso es alguien más chingón que tú, ¿no? Alguien que sabe más que tú, entonces, siempre que te acerques a esa gente, cabrón, o sea, huevo, tú vas a ir alimentando y creciendo, cabrón, ¿no? Pero si tienes que, si tienes que, 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 que trabajar, y que echarle huevos, y que, y que poder, poder platicar de lo mismo, pues, ¿no? No puedes llegar tú, a ver, cabrón, díganme cómo está el secreto de todo esto, cabrón, ¿no? Y, ah, no, pues, mira, mi cual, ya sí, ya sí, cabrón, las recetas secretas no existen, lo único que existe es la chamba y las ganas de hacer las cosas, cabrón. A huevo. Exacto. Mi, 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 mi vampire, creo que es momento de hacerle la pregunta de, de su banda perfecta. Fíjate, esto va a estar bien interesante, cabrón, porque yo sé que ustedes sí deben de tener unos músicos ahí, chingones, güey, si, si les dieran chance, mi querido Charo y mi querido Mexa, de formar una, una super banda, como se les llama hoy en día, ¿qué músicos escogerían? No importa si está vivo o muerto, vivo o muerto, el que ustedes quieran de cualquier banda. Ustedes nada más digan. Ah, ya, huevo, huevo. De su banda perfecta, su dream team, cabrón, ¿cuál será su pinche dream team? A ver, mi charro, venga. No, pues, no mames. No, no se puede, güey. Échale, échale. Está difícil, güey. Pero desde todos los músicos, habidos y por haberes. Claro, vivos o muertos, vale madre. Andy, perro, eh. A ver, ver, ahí te va la mía, güey, en corto, en los pecharros, en las que está con la chica. Venga, Fíjate, ahí en la batería, güey, sin irnos tan recio, güey, el hoy casa grande, cabrón. Puta, no mames, ese güey está bien cabrón. Ese güey, ese güey lo hace todo, cabrón. O sea, no puedes pedir ni más ni menos, ese güey se va a pasar de verga. A ese güey te lo pongo de bataco. Venga. Luego, para que llegue y se aviente unos riffs, a matones chingones, pues, Aldino Cazares, cabrón. Ese güey nunca falla. Ah, no, bueno. Ese güey te va a pasar de verga también, güey. Ese güey sonidazo, riffsazos, ese güey trae acá como hasta flow acá. Ese güey es papá, güey, ese güey es papá. Tiene que estar. La neta, cabrón. La neta, eso güey es obligado. Simón, Simón que sí, güey. En el bajito, ¿quién podrías? en el, no, pues ahí sí, yo creo que el charro va a ser jeta, pero la neta, yo clavo al Cliff Burton, güey. Ese güey estaría bien verguido. Pero, güey. ¡Ese güey estaba perro, ya la verga güey! Es igual, que no sabían, pero acá este, yo creo que ese, ese güey, no, lo pongo debajo, estaría chingón güey. Y ya si puedes poner otra guitarra, ahí para que está apoyando a Aldino. Este, verga, ese está perro güey. Pues la neta, si andas clavando a Andreas, que hice güey, ese güey, pues se va. no, ya se ha visto que esa, esa dupla está chula. Simón, Simón, no hay con esos güey. Y ya, si le dejaron aventarle, unos gritillos a esos güeyes, pues. ¿En la voz? Ya. Sí, a huevo, a huevo. Yo me la rifo. Eso chinga. Yo, yo, yo me la rifo. Venga güey, venga, venga. Unos gritos, van a ver que no les quedo. Chingona banda, chingona banda. Mi charro. Salió buena. A huevo. Mi charro, deja de sufrir, venga, suéltala. Eso. Mame güey, la neta no tengo ni idea, cabrón. Eso, mira, mira, yo pondría, yo pondría nada más las dos guitarras, sería, sería Dino y Dimebag. Las dos guitarras. Y yo, y yo, y yo canto, yo canto. Y ya de ahí es más, pónganme el que quiera, me vale ver. Hasta Flor Amargo, hasta Flor Amargo, nos ponemos. Sí, hasta Choche, güey, no hay pedo. No mames, Flor Amargo. Los Ampleo, regreso de una banda de estadio, banda de estadio a la verga. Nunca, nunca tocó ese cabrón, güey, los Ampleo, y pinche, Bataca viene endemoniada, y el otro, güey. Lo sacamos el holograma, dijo. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, para que lo logramas. Muchas de esas bandas, en su corazón, son pinches metaleros, pero se fueron por el bar, o por la chunchaca, para sacar bar, y pues ahí se quedaron, ¿no? Sí, 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 pues, 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 chamba, canal chamba, ¿no? Pues sí. Con cosas, ¿qué pasa? ¿Quién no lo has espectado? ¿Qué pasa, no? Cada quien le sigue, para donde jala. O sea, también, yo voy un poco, en contra de ese tema, de cuando dicen, no, es que estos güeyes se vendieron, y la chingada, pues cabrón, pues no mames, lo que quieres es ganar lana, ¿no? Entonces no mames, cabrón, así como ahí. Pero ahí está la diferencia, por ejemplo, con ustedes, carnales, que ustedes han sido fieles, ustedes han sido fieles a lo que les ha gustado desde chavillos, y han seguido en el pinche rock, cabrón, aunque les ha costado trabajo, le han chingado, y le han chingado, y le han chingado, y sé que le van a seguir chingando, porque eso es lo que les gusta, lo que les, lo que les nada se chinga, eso es más todavía, más valorable. A huevo, carnal, pues hay que aferrarse, ahorita no hay de otra, güey, hay que aferrarse, y más ahorita, carnal, ahorita que estamos todos como acá en la expectativa de si van a regresar los shows, o si van a regresar cuándo, güey, entonces al chile, más que nunca hay que aferrarse, como decía ahorita el charro, a los objetivos bien claros, y la neta, pues echándole también inteligencia, y aferrándose, porque, pues hay que poner el ejemplo también, ¿no? La neta. Oigan, recientemente tienen ahí un single, un single que es el, el Honor y Gloria, y aquí están preguntando, Jesús Reyes Montalvo, ¿para cuándo nuevo álbum? Nuevo álbum como tal, pues estamos trabajando, fíjate que ahorita más que estamos preparando como sencillos, nos estamos viendo como, como por cosas más inmediatas, no tan, no tan largas, güey, como los, los álbumes, porque pues ya te la sabes, ah, mira, saludos, es el bajista, está saludando en este momento, pinche, no vino el Joto, pero bueno, este, estamos trabajando en, en un nuevo tema, carnal, yo creo que, por ahí de mayo, ya va a estar sonando, y es, es, es algo que, que pues no les queremos adelantar nada, porque luego se se va, ya ves como se hace este cotorreo, pero estamos planeando que sea algo, algo grande, carnal, estamos planeando algo grande entre, entre varias personas de, de, de la escena, ¿no? de acá, de, de Guanatos, que pretendemos hacer algo, algo fuerte, y, que van a estar escuchando por ahí, esperemos, Edain, no sé si no, pues ya ves, que a veces de repente, los pinches planetas no se alinean, y pues no se hace, pero, si se arma, va a estar sonando, y va a sonar, con huevos, carnal. Oye, pues ojalá y nos puedan dar la primicia, para aquí, Rocket Issues, y, nos daría un chingo de gusto, poder presentar ese, ese nuevo sencillo, que están ahí cocinando, ¿no? Sería a todísima madre. Sí, carajo. Sí, sí, pues seguro, seguro hacemos algo, carnal, en cuanto lo tengamos listo, vamos, vamos, vamos armando, y, y ahí los, ahí nos ponemos de acuerdo, si lo ven ahí, porque de repente a nosotros, se nos va el pedo, ¿da, carnal? Pero, pero si, un pinche telefonazo, y ahí estamos a la orden, carnal, ¿cómo no? ¿O no, mi push? A huevo, a huevo, a huevo. Totalmente, carnal. Si, 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 la verdad es que, este, hemos estado, chambeando, y haciendo rolas, y pruebas, y el pedo, y ahorita, si es que, como dice Cracharritos, que ya tenemos, cocinado, ya prácticamente, el nuevo tema, entonces, ya por ahí, este, se acerca ya la, la onda de la realización, ¿no? Ya nos vamos a clavar ya más, en la onda de la producción, de la preproducción, para hacer, este, la onda audiovisual, ¿no? Y todo lo que compete, pero la neta, es que si, por ahí, se viene ya el próximo chingadazo, ¿eh? Entonces, para que se esté pendiente, toda la raza, iguales, a través de la señal, de Rock Issues, y también a través de las redes, desde el barrio, para que se estén, bien al tiro. Pero, por una pequeña pista, de cómo va el pedo, con ese sencillo, algo que nos puedan anticipar, algo, de cómo, de qué va la pinche letra, cómo va el pedo, cómo va su chucha desmadre, con esa rola, cuéntenos algo, una, una cosita pequeña, venos algo, denle algo al público, cabrón. Pues la rola dura cuatro minutos. No te voy, cabrón, no más. No te creas, no te creas. Ahora, como díame morríos, aplausos. Ay, ya te vas a llevar, ¿o qué? María, ya te pisé el jardín, no te creas. No, pues, estamos, estoy afinando los detalles, ¿no? Ya de, pues ya la, la, la final, pues, ¿no? La pulida final. Pero, pues, es igual, carnal, pues, lo, 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 de lo que estamos viviendo, ¿no? La neta, la rola habla como de un, de un pedo de, de, de resurgir, güey, de que tenemos que, 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 que reponernos y sobreponernos a todo el pinche desmadre que pasó, ¿no? Porque acabamos de pasar por un caladero, cabrón, ¿no? Que la neta, un chingo de gente se quedó sin chamba, un chingo de gente tuvo que cambiar, güey, de, 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 de su modus vivendus, ¿no? De su pedo normal. Gente que se dedicaba al espectáculo, pues, ni se diga, cabrón, Gente que se dedicaba a la venta de ambulante, pues, puta madre, ¿no? Se los llevó, un chingo de gente, cabrón, un chingo de cosas. La neta, el, el, la mitad del año, de la segunda parte del año pasado, creo que fue bien pesada, cabrón, para todos, ¿no? Entonces acá mi carnal, el push, y, y, y yo, y, y bueno, ya las personas que nos metimos ahí en, en, en elaborar el tema, pues, que quisimos, quisimos reflejar eso, cabrón, ¿no? Quisimos, quisimos reflejar ese, 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 ese sentimiento que teníamos como ahí, y que tenemos que agarrarnos de ahí, y partir de ahí, pa, pa que nos pele la corneta esta madre, cabrón, y, y reivindicarse todos, güey, y levantarse, y demostrarles que, que hemos pasado un chingo, de cosas, que por qué somos lo que somos, desde nuestros ancestros, hasta el día de hoy, básicamente de eso habla la canción. Chingón, chingón. Suena, suena bastante, bastante chingón, la neta. Oigan, una, una, una pregunta que es, es, es inevitable, ¿cómo, cómo sucede la, la llegada de, de Nexa a del barrio? ¿Cómo fue eso? Hubo un casting, fue de, vente a chingar unas caguamas, y, y te integramos, ¿cómo sucede ese cambio? Es, este, pues, vaya, como decía Charro, Este, nosotros, o sea, por aparte, por proyectos, ya tenemos, una década, de, conocernos, en toquines, por, todo, ahí, o sea, entonces, digamos que se conocíamos, güey, entonces, digamos que del barrio ya como familiar, ¿no? Acá lo, al trabajo, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, yo veo que, cuando Chema sale de la, yo con, con el que mejor relación tenía en ese momento, era, con el representante del, del barrio. ¿Se está cortando para todos o no? Sí, se está cortando, se está cortando. Con los demás de la banda, sí, qué onda, carnal, se está cortando, con el que me, qué culero. Se nos está, se nos está yendo. A ver, bueno, dentro del kit, ¿te da? Haz de cuenta. Échale mi charro. Pues, pues, haz de cuenta que me pegué un tiro con el gallero, carnal, no, no te creas. Este, no lo vimos. Pues, haz de cuenta que ya nos, 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 decidimos ya cada quien chambear por su lado, y nosotros, pues, empezamos a pensar, ¿no? Qué, qué chingado, ¿no? Pues, abrimos casi en la chingada y, pues, total que al final, hicimos, yo ya había, de hecho, yo ya había propuesto a mi carnal el push, porque obviamente habíamos hecho nosotros, pues, visto a los compas, pues, ¿no? De la escena, de los compas con los que cotorreamos, que dijimos, pues, más o menos, como por quién, ¿no? Pues, por estos. Y en cuanto subimos, bueno, y decidimos hacer una publicación, pues, ¿no? En cuanto nosotros subimos una publicación, este cabrón es el primer güey que nos manda un video, güey. Eso, chinga. ¿Pero un video de qué, cabrón? No, no hay sido un pinche video aguacareando, ¿verdad? No estás mamado, güey. No, encuerado, encuerado, primero verlos encuerados y luego ya. Papá comenzó. A ver, porque hay que cubrir varios, varios, varios puestos, varios puestos dentro de la valla. Entonces, no te creas. No, de un video de, con una rola, güey, él cantando una rola, pues, sobre una rola de nosotros. Y dijimos, arre, ¿no? Pero como la mandó así con celular, pues dijimos, arre, pues a ver, este güey Simón. Y luego ya, pues, bueno, vinieron otros güeyes ahí a que calarse, pero, pero a fin de cuentas era como, como ese, ese, buscar ese, hay, hay un punto, cabrón, en el que, en el que cuando haces música con alguien, o empatas o no empatas. Exacto. ¿No? Exacto, 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 sí, o conectas o no, cabrón. Sí, güey, y de hecho, hasta acá, un de España, también nos estaba, nos, un güey de Salvador, dos, tres, un chingo de bandas se interesó, güey, la neta, chido, pues, y, 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 pues, ya al último decimos, acá decirle a mi canal, ¿qué onda, güey, te, te vienes o qué onda, Simón? Y calamos a tres güeyes, y ya, pues, desde volada, ¿no? Desde que llegó y empezó a fumar mota, y digo, y ya, pues, empezamos a platicar y ese cotorreo, pues, ya, ya, este, pues, empiezas a enganchar, pues, ¿no? Y ensayamos, el guato llegó, güey, puso su micrófono, ecualizó su bocina, o sea, ¿dónde me conecto? Él solito, dices, arre, güey, y luego se ve quién sabe chambear, cabrón. La huevo. Dices, güey, si monta medio feo el güey, pero, pues, ni modo, no. Sí, pero por eso es eso de conectarse musicalmente, y también conectarse para echar también desmadre, y también que veas, la chamba está haciendo chingón, me conecto con la música y he hecho un desmadre, ¿no? Esa es la esencia de este pinche pedo, ¿no? Pues sí, güey, sí, cabrón, tiene que existir ese, pues, que se va a ir joto, pues, ¿no? Pero, pues, ese pinche lado mágico, ¿no? de, del cotorreo de hacer música, güey. Sí, neta, neta, o sea, donde lo puedas disfrutar, donde realmente lo estés, lo disfrutes y lo, 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 lo absorbas, cabrón, porque si, si no, si no lo disfrutas, cabrón, es bien difícil que la gente lo disfrute, cabrón, yo creo, digo, yo creo, ¿no? No, 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 cabrón, cabrón, si no salen, cabrón, cabrón, lo que tú me digas, planeado del tamaño del que, que tú me digas, cabrón, pero lo disfrutan, cabrón, ¿no? Porque es, es parte de lo que, de lo que, de lo, de lo bien perro, güey, de este jale, cabrón, ¿no? cuando, ese pinche, ese pinche energía que, que cuando tú acabas y les dices, si, cabrón, es que onda, ¿cómo ven lo que yo traigo? Y te dicen, ah, no mames, ese pinche, ese, ese regreso que se siente de, ah, cuando la gente aplaude y grita así, güey, es como, o no sé, si han periqueado o qué. Que quedas acá de, no mames, este pinche perro sigue bien. Esa sensación está chingona, ese huevo, huevo. Oye, que están diciendo pernos, mandamos un saludo a pernos, que se están riendo de las mamadas que estamos diciendo. Un saludo a temi pernos. Che, mira que es mi hijado, pero no lo ve bien en la foto, eh. Yo diciendo. Ah, Martínez. Saludos, señora, saludos. Es la mamá del manager, cabrón, Yo ya estoy, yo estoy impactado, dije, hasta ti, linda, me está viendo la entrevista, cabrón. No, señora, muchas gracias por observarnos, y aquí vernos. Gracias por compartir, con nosotros, cada comodidad. mi charro, este, de todas las bandas con las que han compartido el escenario, un pinche anécdota, así, cabrón, cagado, que tengas así, que digas, no mames, qué chingón estuvo esto, que nos puedas contar. Pues hay varias, güey. Pero, ¿qué es una chingona? ¿Como chingona o una bien mamona? Las dos, escalar, que tú quieras, una y una, una y una. Ahí te va, una vez, tú una vez bien cura, güey. Ni siquiera íbamos a tocar, güey. Le rentamos el equipo, a una banda aquí, cerca de, pues, nosotros ensayamos, ¿no? Entonces, le rentamos los amplificadores, y la chingada, ¿no? Y estaba, estaban haciendo el soundcheck, y pues nosotros estábamos ahí ya pisteando, y cotorreando, ¿no? Entonces, empezamos nosotros a tirar carrillas, según nosotros, que el güey que estaba haciendo el soundcheck, se parecía al güey de inspector, güey, ¿verdad? Nosotros se callaban, güey, del soundcheck, y nosotros gritábamos, ¡Apnesia! Y no, nosotros estábamos bien botaneados con ese cotorreo, güey. Bueno, acá a volarlo. Bien divertido, sí. Y pues resulta que ya el bando se arrima, güey, y pues ya empezamos a cotorrear, ¡Ah, pues nosotros que de aquí, bla, 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 y que la chingada. Y ya le dije, no, se pone chido aquí, y me dice el vato, no, pues sí ha venido, güey, con mi otra banda. Le digo, ¿cómo se llama tu otra banda? Dice, inspector. Le digo, ¡No! 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 Y ya volteamos, no mames, si era, güey, ¡Ja, ja, ja, ¡Qué chingón! Y sabíamos, ¿qué? ¡Qué chulada! ¡Qué chula esa ropa! Y pues una bien perra, que esa está bien manchina en mi cabeza, es una vez, eh, tocamos en el Hell and Heaven, Ah, ¿cómo? ¿Cuál fue? ¿Qué? El tercero, ¿no? Bueno, no sé, se me hace que fue, bueno, cuando estuvo Rammstein, Ah, Rammstein, por el 2017, 2016, 2016. pues en ese, cabrón, haz de cuenta que nosotros, pues le pedimos horario chido a la organización, nos dijimos, ¿qué onda, cabrón? Pues ya les hemos tocado bien machine, y se ha puesto chido, échenos un horario chido, no sean mierdas, ¿verdad? Que se vea que podía, pues, al metal mexicano, y la cheta, ya te la sabes, hicimos la llorona, y no, pues nos dijeron, Simón, van, cabrón, después de Suicide Attendencies, güey, y antes de Suicide Silence, güey, en ese escenario, entonces, pues nosotros estábamos acá, ya prendidos, no, Simón, ahorita van a ver qué pedo, güey, y estaba tocando Suicide Attendencies, güey, y estaba bien perro el cotorreo, ¿no? Y yo estaba acá calentando, y estaba también este bato, el de Suicide Silence, también acá calentando, y no, y me estábamos, ya, estaba bien prendido, y nosotros acá soleando bien alucinados, güey, pero ni estábamos, y acá nomás estábamos calentando, y los dos güeyes acá, y ya, y entre acá los, los pinches, los rockstar, pues, ¿se da? Y ya, y ya cuando tocamos, estaban, pues, estaban esos güeyes, estaba el vocal de sepultura, y el animal, güey, uf, entonces, pues traíamos un fiestón, y todos baile, baile, brinque, brinque, y nada, pues, lo recuerdo perfectamente, no, se podía tocar, claro, no, nada, oye, ¿qué están diciendo? ¿Están diciendo? ¿Están diciendo, Fernos, pero que le, que le mandes un beso, Charro? En el puro nudo, mijo. Estamos recuperando aquí el Mexa, a ver, se nos ha vido el Mexa, pero aquí está. Aquí viene, aquí viene de regreso, muchachos, aquí viene mi rockers. Ahí está, ¿ya? Ahí está, ahí estás, ahí estás de regreso, mi Mexa, ahí estás. Ahora se corta la imagen, pero parece que el audio no. No, 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 no estamos. No, estás, estás sufriendo por el internet. ¿Estoy o qué pedo? Más en él, carnal, más en él. Ahora es que estás, estás agarrando señal, carnal. No mames. Perfecto. Oigan, a ver, la neta, a ver qué pedo, ¿alguna vez cuando estaban echando, si es la camamita acá sabrosa en la pinche banqueta, alguna vez, no has pensado que iban a llegar? Un saludo a los de Total Play, ¿eh? Que no mames, no, 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 ya está pegado a la antena, güey, así, 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 ¿Alguna vez echando una pinche caguamita ahí en la banqueta, aquí banquetera, con todo el machín con la banda, qué pedo, o sea, ¿alguna vez sí dijiste, no mames, voy a llegar hasta donde han llegado, estoy usando, hasta donde han llegado, porque, o sea, la banda han llegado hasta Sudamérica, han llegado a donde otras pinches bandas no han llegado, y el respeto que tienen en, en, en México, en América, es muy cabrón, entonces, algún día sí, más o más que te acuerdas de ese momento que estuvieras con tu caguama en la pinche, en la pinche manu, ahí en la banqueta, así, no cabrón, al chile, al chile carnal, yo voy a hacer un pinche, yo voy a llegar a un punto de escenario, si alguien le comentaste así como, y que igual te dijeran, no mames, no digas mamadas cabrón, ¿pasó eso? ¿pasó que te salió a la tarde y te dijeran, no mames? Pues sí, güey, es que la banda no, no, no lo cree, güey, no lo cree, la neta es de que a veces, cuando les platicas cosas cabrón, hasta te dicen, pinchi loco cabrón, ¿no? Bueno, la neta, y desde moro, ¿qué vamos a hacer? Y ando viendo, a ver qué chingados le pongo al escenario, y ando viendo, y dicen, pendejo cabrón, pinchi alucinados, pinche banda pedorra, no van a llegar a ningún lado. En que se gasta su dinero. Sí, porque la gente no se ve, no se ve allá, güey, ¿sabes? O sea, no se visualiza, entonces, como no se pueden proyectar a ese nivel, pues dicen, este güey está pendejo, güey, ¿no? Muy buena, muy buena son. Ahora, en relación a esa pregunta, ¿en qué momento ya en su carrera, ya siendo del barrio, en qué punto dijeron, ahora sí estamos muy cabrones, ¿cuál fue el momento donde dijeron, sí, ya tenemos un nivel cabrón, ya somos chingones, cabrón? Pues todavía no llega, amigo. ¿Cómo no? Cuando llegaron a Rocket Issues a esta entrevista. güey. Yo voy para adelante, yo voy para adelante, güey, si no, ya me puedo morir a la mierda, ya. ¿Qué más necesitan en esta pinche existencia, mi hijo? Gracias, muchachos. Hombre, no, necesitan, cabrón. ¿Mío, Payet? Fíjate que, yo, es que lo padre de esto es que podemos ver a, 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 a del barrio como, no como los güeyes que ya se sienten acá bien chingón, sino como gente que de veras, que de veras está conectada con su público y que ves unas personas sencillas, que ves unas personas chingonas, porque muchos ya son, como dicen, no, ya tocan una vez en algún pinche fiesta o algo así, ya se sienten los pinches rockstars, ¿no? Y dices, no, no mames, yo aquí soy, no, cabrón, ¿no? O sea, hay unos güeyes que ni tocan, carnal, hay unos güeyes que ni tocan. Exacto, cabrón, no mames. Cabrón, y ya sienten que la, bueno, ya mejor no digo nada, cabrón. Díguelo, cabrón. Un chingo del lugar, por eso mejor no quiero hablar, pero nada. Oye, oye, mi charro, y para llegar al nombre de del barrio, ¿por cuántos nombres pasaron? ¿O qué otros nombres pensaron, se les ocurrieron? Dijeron, a ver, este, no, este está de la chingada, no, mejor otro. No, pues no fue, eh güey, ¿por qué no le ponemos del barrio? ah, pues Simón del barrio, y fue una coincidencia de que, fíjate que, yo no estaba, eh, quiero aclarar, porque le van a decir, eh, ese güey no estaba, yo no estaba, pero la historia que yo sé, que me platican, es de que, de que estaban ahí, queriendo comprar unos dogos, y estaba un cabrón ahí, pues de la banda del barrio, ya te lo sabes, ¿qué onda, carnal? Echame un dogo del barrio, ¿qué? Ya te lo sabes, ¿qué onda? Entonces, ¿qué onda del barrio? ¿Cómo anda del barrio? Y acá hay que, así de mamada, dijeron, ¿qué güey, ponemos del barrio? Ah, soy chido, cabrón, del barrio, y ya fue, pues ahí empezó la tipografía, y todo el cotorreo, pero fue hasta todavía así, en ensayar, pues, es que salió el nombre, güey, en la idea, salió todo el pedo, y pues de esas cosas que, pues ya saben, pues las ideas se estancan, cabrón, si las agarras y las aterrizas, pues, chido, si no, pues en la otra buena las va a aterrizar, así de fácil. Y conectó bien con la gente, ¿no? Creo que ustedes tienen, tienen un arraigo muy, muy fuerte con la banda, ¿no? Que lo sienten tal cual, como una banda literal del barrio, ¿no? Pues, pues es que sí, bueno, pues sí tiene que ser, ¿no? Digo, no puedes, no puedes pretender ser de, o hablar de, si, si no eres parte de, cabrón, ¿no? Digo, es como yo no puedo, yo no puedo hablar de budismo, cabrón, porque, pues, no sé ni puta madre, güey, ¿no? Y no, no pertenezco ni a esa, ni, ni cotorreo gente de ese sentido, o sea, no tengo ni idea, cabrón, Entonces no puedo hablar de eso, cabrón. Si nosotros hicimos, o sea, todo el concepto era parte de eso, pues, no, desde ser una banda del barrio, desde que todo fuera como del barrio, el nombre salió del barrio, es, es, es realmente, pues nosotros nos conocimos por el barrio, ¿no? Somos una circunstancia de, pues, entonces, a huevo, a huevo lo tienes que, que llevar como en ese, en ese sentido, porque, pues, es lo que tú, lo que tú eres, cabrón, no, no es, no es pretender ser, ¿no? Si eres, güey, pues eso se ve, cabrón, y eso no se presume, ni, ni se, ni se, ni se, ni se, ¿cómo sí? Ni se puede actuar, cabrón, ¿no? Es, es, o eres o no eres, cabrón, es así de fácil, güey, ¿no? Y si tienes ese, digo, nosotros hemos tenido esa pinche suerte, también te digo, porque, pues, por lo mismo, pues, es que un chingo de gente se arrima, cabrón, ¿no? Y porque siempre estamos en, con ganas de trabajar, y si se puede entre el barrio mejor, de hecho, precisamente este proyecto que le estoy diciendo que estamos cocinando, pues, es precisamente eso, pues, buscar la unificación de, de carnales, de compas, haciendo cosas, más allá de, de lo que mucha gente puede, puede pensar y puede decirnos que son reales, cabrón. Esa es la idea. Un chingón. Y siempre ha sido desde un principio, pues, desde la banda es, a ver, hasta dónde lo podemos hacer, güey, porque siempre es, esa es como la misión, pues, ¿no? A ver, ahora ya hicimos algo, esto, a ver, ahora qué más hacemos, cabrón, chingos, vámosle dando, no, vámosle metiendo, y hay que meter en la feria que se le tenga que meter, bueno, que se pueda, pues, la neta, ¿no? Claro. Pero, pero es lo que te digo, hasta el día de hoy, cabrón, pues, es seguir, seguirle metiendo, seguirle dando, seguir tratando de generar, ¿no? Para hacer cosas más grandes cada vez, como por eso te digo, todavía no decimos, ah, pues, es que ya, ya somos bien acá, porque la neta, yo que creo que todavía no lo sentimos, porque para, cabrón, para creerte alguien, güey, si no, si no llenas un estadio, pues, ¿qué te crees, cabrón? Yo creo que ya lo llenan, yo creo que ya lo llenan, no, güey, ya los que fueron, fueron, cabrón, ya no va a haber grandes, cabrón, ¿no? Porque, y luego, esos güeyes son especiales, pues, ¿no? Por algo son quienes son, cabrón, y todos quieren ser la copia de esos güeyes, para llegar a ser lo mismo, pues, como creen, bueno, ya, puros pinches idioteses de la juventud, y ya, ya me voy en cabrón, ya mejor no voy a decir nada otra vez. Pero es cierto, eso, mi charro, ese pedo es, siempre quieres, esas comparaciones que hace la prensa y la chingada, el nuevo Led Zeppelin, a ver, dejen que la puta banda, haga su propia pinche historia, cabrón, ustedes quieren hacer su propio sonido, hagan su propia historia, su propio sonido, no estar, es que este güey son los nuevos Ramsters, son los nuevos Metallica, son los nuevos, no mames, cabrón, déjenme estar poniendo pinches estigmas a la puta gente, la prensa, y me vale pito, los que están escuchando en la chingada, echa la verga, pero no mames, cada quien haga su música, carajo. Esta fue la última entrevista del Movidas, muchachos, muchas gracias. Me voy a quedar yo, no te lo queremos decir así, pero me voy a quedar en su lugar. Cabrón, nos esperamos aquí, en Rock Issues, muchachos. Además de hacer entrevista, también era una intervención, mi Movidas, lo sentimos. Cámara culero. Mi Movidas, ya estamos sobre la hora, échale una última pregunta, carnal. No, básicamente este pedo, oigan, ¿qué nos espera 2021 del barrio? Aparte del sencillo. ¿Qué viene? Aparte del sencillo que nos habían dicho, algún desmadre, algún toquín en live stream, o algo, va a venir algo así, algún bichitoquín ahí que estén, digo, no se pueden todavía los pinches conciertos y eso, pero va a haber algún toquín para presentar la rola, o algo, o qué chingas podemos esperar del barrio. Pues, los planes son un chingo, ¿no? Te digo, se viene nueva rola, se viene nuevo video, este, el live stream ahorita, el que estamos, el que estamos moviendo, pues, es el que hicimos, de hecho, en el inicio de la pandemia, este, hicimos ahí un low rider show, digo, si lo, no sé si ya lo checaron, no sé si podrían checar algo. Se lo pondremos a la banda también seguro. Algo de lo que hicimos en streaming, te digo, una nueva rola, una nueva video, también estamos ahorita, pues te digo, estamos en pláticas ahí con un proyecto, algo, algo choncho, que eso sí va, va a ser, pues, pues lo que te digo, ¿no? Digo, todos estamos, no todos, pero hay varios movimientos ahorita que están buscando eso de, de unificarse en un proyecto, y apoyarse entre bandas y, y generar algo chingón, creo que va a traer un buen movimiento de una vez en los libros, yo no, yo no leo el futuro ni nada, pero creo que esas, esas, esas masas y, y esas formas que se están buscando como de apoyo entre todos, es lo que a fin de cuentas va a terminar haciendo la diferencia, ¿no? Porque, porque la, la, la diferencia la marcó con, por ejemplo, Nunca digas muere, con Here's Come the Kraken, con El Barrio, con Arcadia Libre, con, ¿sabes? En, en esa, esas, esas bandas, son bandas que venimos ya desde hace, desde hace mucho tiempo, y que desde hace más de 10 años estamos tocando juntos, cabrón, entonces, y es de, yo los invito, nosotros, nosotros hacemos Telfest, y nosotros traemos a Kraken, y traemos a Arcadia, y traemos a, nunca digas, a Cata, sí, siempre estamos rolando, y se trata de involucrarnos a todos, pues, y a fin de cuentas, eso es lo que, eso es lo que terminó siendo como, como una, una, una pequeña diferencia, cabrón, ¿no? que esas bandas, si se empezaron realmente a despegar, porque se empezaron a manejar, y a lo mejor hasta inconscientemente, como un movimiento, pues, no, no fue algo premeditado, pero pues así es, y ahorita, pues, ya nos vemos hasta en escenarios ya internacionales, cabrón, que dicen, antes, que chingados, iba a pensar uno que iba a andar allá en otro pinche país, con esos cabrones, ¿no? Pues posible, y pues sí, un Kraken en Colombia, pisteando, y dices, na mames, desde hace un chingo de tiempo, pues, y entonces, ahorita se están, están generando como ese tipo de uniones, que creo que van a traer un buen movimiento de metal, Que tendremos que aprovechar de la manera que se pueda, ya sea a través de los medios digitales, o si ya se puede en vivo, pues nosotros estamos preparados, y tenemos tour, pues, ¿no? en cuanto se pueda, nosotros ya tenemos tour por la república, ahí para que vayan viendo, y si quieren agendar, pues de una vez agende, y ya cuando se pueda, lo hacemos, y si no, pues ahí vamos viendo, ¿no? este, y pues en, en, en lo digital, pues también estamos, siempre con, siempre con planes, siempre con planes, ahí están nuestras redes, canal, para si nos quieren seguir, sigan los cabrones, sigan los, bienvenidos, ahí voy a subir próximamente, unos, unos recetas de cocina, buenísimas, las nuevas tortas ahogadas, oye, pero aquí se va a quedar, del barrio a tu cocina, del barrio a tu cocina, mi papayos, mi ex, mi charro, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, yo la neta, es que si les quiero agradecer, por todo lo que están haciendo, por su chamba, por su entrega, por su pasión, porque el metal no ha muerto, escúchenlo bien, Rocas, el metal no ha muerto, porque todavía, desde bandas como Transmetal, como Next, como todos ese tipo, de que empezaron, esos movimientos del metal, en México, muy underground, ahora tenemos, todos estos movimientos, como es del barrio, como es Kraken, como es otras bandas, y la neta es eso, es que hay que apreciarlo, hay que agradecerlo, síganlos por favor, ahí están las redes, porque mientras nosotros, los sigamos, y los apoyamos, vamos a seguir teniendo metal, para rato, muchas gracias carnales, y esperemos verlos, muy pronto por aquí, a huevo, no pues un chingo de gracias, carnales que nos invitaron, nos dejaron aquí, de expresarnos un rato, no porque pues, a fin de cuentas, eso es, que gacho por mi canal, el push, que pinche total play, no mames, pero bueno, ya habrá más chances, esta no va a ser, la última entrevista, muchachos, sí, no pues ahí estamos, a sus órdenes y desórdenes, muchachos, ahí está mi esposa, era, para que no digas, que no te saludo, un saludote, muchachos, no queda más que, más que agradecerles, por estar aquí, por su apertura, por dejarse entrevistar, de verdad, muchas gracias, por el metal que hacen, yo soy fan, me fascina, varias mañanas, justo para levantarme, a chingarle, empiezo con, a toda madre, que literal, es una canción, a toda madre, creo que, no solo yo, creo que muchísimos, de sus seguidores, nos hace sentir, un orgullo especial, que una banda tan chingona, sea mexicana, y más que tengan, este tipo de filosofía, de seguirle chingando, y nunca sentirse, nunca sentirse, ya hechos, y seguir para adelante, y conocerlos, que ha sido una entrevista, bastante sabrosa, son mucho más chingones, además, como personas, entonces, de verdad, este es su casa, Roquerichos, está hecho para eso, para ustedes, seguiremos difundiendo, y muchas gracias, por ser parte, de esta hermosísima, resistencia rockera. Nuevamente, agradecerles, la estancia por acá, en este espacio, y como siempre, decimos por acá, ahora sí, que para cerrar, este desmadre, ¡Que Roquen! Saludos a todos, chingos de verones, un abrazote carnales.